exacto, muy bien, si, vamos a realizar lo mismo en cada uno de los renglones que tenemos, sale hasta llegar a este, y aquí me esperan, sale listo, muy bien, este, Ángel, ¿podrías ayudar a Jorge a que siga realizando? voy a explicarle a Darío ok, Darío dos aquí debe